¿A dónde crees que va a ir esto? Va al apoyo para las pensiones, a niñas, a niños con discapacidad, para que se acabe también con la idea de que yo no pago impuesto porque se lo roban los del gobierno. No, nosotros no somos rateros y los impuestos se utilizan para el desarrollo del país y para apoyar a la gente más pobre, más necesitada. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador este 13 de marzo, pero hoy la Corte le dio un revés. Con tres votos a favor y dos en contra, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia otorgó el amparo 29-2020 a favor de Grupo Salinas y la empresa Total Play, para evitar que el grupo empresarial pague al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, una deuda fiscal de más de 640 millones de pesos. Con el amparo directo 29-2020 que propone único la Justicia de la Unión, ampara y protege la parte quejosa contra la sentencia reclamada. Ministra Esquivel Mosa. En contra y porque es fundado el concepto Comisión a Distribuidores, he infundado el resto de los conceptos. ¿Nos podría repetir, señora secretaria, en el sentido del proyecto? La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa contra la sentencia reclamada. En ese sentido, estaría a favor del proyecto. Con la salvedad, dice usted, señora. De que sería fundado el concepto de Comisión a Distribuidores, he infundado el resto de los conceptos. Gracias, señora ministra. Ministro Aguilar Morales. Yo estoy en contra por mi proyecto original en el que, por todos los conceptos, consideré que se debía negar el amparo. Ministra Badrés Guadarrama. En contra de la deducción de más de 600 millones de pesos para la empresa Total Play por la contratación o a través de la contratación de otra empresa, de propiedad de la misma empresa. Ministro Láez Potice. Con el proyecto por conceder por pago de comisiones y anticipos. Ministro Pérez Bayán. En los mismos términos, en el entendido que aquel punto al que se refirió la señora ministra Batres no tuvo razón. Ministro Presidente, le informo que hay mayoría de tres votos con el sentido del proyecto, con los votos en contra del ministro Aguilar Morales y de la ministra Batres Guadarrama. Queda aprobado este proyecto con la mayoría de tres votos que ha quedado registrada. Por su parte, Ricardo Salinas Pliego compartió un comunicado en donde celebra el amparo otorgado e informa que la sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido el SAT en contra de nuestras empresas, señala el comunicado. Por la mañana, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados resolver la deuda que comenzó desde el gobierno de Vicente Fox. Desde la época del presidente Fox, yo espero que ya los magistrados, porque ni modo que no van a poder en seis meses resolver, aunque hay tácticas dilatorias. Un ministro de la Corte tuvo este expediente casi un año en su gaveta. Aguilar se llama el ministro, sigo su apellido, pero cuando lo dimos a conocer aquí lo sacó y incluso otros compañeros ministros o ministras resolvieron que tenía que ir al tribunal donde está. Ahí ya ese caso, ya habían presentado un proyecto para no cobrar los impuestos, pero como son tres, dos dijeron no, no estamos de acuerdo con el proyecto y no lo aprobaron y van a hacer un nuevo proyecto, es lo que me informa el procurador fiscal y tienen que ya resolverlo. O sea, usted confía que lo que vaya, se va a hacer este cobro de impuestos. Sí, en seis meses sabemos, en menos tiempo.